Ahora vamos a trabajar pensando que la luz viene desde la izquierda hacia la derecha. Hay una cosa que el 90% de los que empiezan a pintar tienen miedo es de trabajar desde oscuro a claro. Recuerden que en el follaje nosotros siempre vamos a trabajar desde oscuro a claro. Acá voy a hacer una mezcla con un verde, un verde pero demasiado oscuro, bastante oscuro, más tierra sombra que amarillo. Voy a hacer un verde bastante oscuro. Y empiezo manchando, aprovechando también la parte que está húmeda para poder mediante el blanco dar un poco de lejanía. Recuerden que los colores también tienen diferentes planos. Uno de los planos que nosotros nos manifiesta una lejanía y el que mayormente nos manifiesta lejanía es la intensidad del tono. La intensidad en este caso va a ser un compromiso con los blanquecinos. Recuerden que el blanquecino que nosotros vemos acá es la incorporación que tenemos con el cielo. Y voy trabajando de oscuro a claro. Fíjense cómo voy manchando sin miedo. Después empiezo a trabajar los diferentes follajes. Siempre teniendo en cuenta el degrade desde el punto de luz hacia la sombra. Ahora tengo de fondo un azulino. Voy a trabajar con amarillo, al cual le voy a poner un poco de blanco, pero solamente porque se ve comprometido con la lejanía. Empiezo trabajando desde la profundidad. Presiono. Y voy a ir soltando hacia la oscuridad. Fíjense, yo voy a trabajar siempre con el pincelito sucio, que tiene un poquitito de azul. Entonces ahí yo le agrego un poco más de amarillo y una pizquita de blanco. El amarillo me sirve como luz. Es un auxiliar lumínico junto con el blanco. Voy en degrade desde la luz hacia la sombra. Cuando más blanquecino, más lejanía manifiesta. Voy trabajando con amarillo y blanco. Y esto ya me da la sensación de lejanía. Fíjense, también en esta parte, ya me da toda la sensación de acercamiento. Ahora voy a trabajar con un pincelito redondo, al cual voy a poner una pizquita de aceite. Pongo una pizquita de aceite porque los pincelitos redondos son pinceles mucho más débiles. Uso el aceite de lino, obviamente que aceite de lino de Insorralde. Son muy buenos. Son con los que fabricamos los óleos. Así que voy haciendo algunos tronquitos. Algunos tronquitos. Voy a hacerlos con liner también, para hacerlos más finos. Fíjense cómo voy a ir manejándome con incorporación de blanco también. Eso es lo que me va a estar dando la lejanía que yo necesito. Y después, si quiero iluminarlo, voy a trabajar con amarillo, rojo y blanco. Y me va a permitir iluminar algunas ramitas. Recuerden no iluminar toda la rama porque el follaje también va produciendo sombras. Voy a hacer de paso algunas sombras acá. Voy con el tierra sombra natural. Voy a hacer algunas ramas acá. Empiezo desde lo oscuro. Esto siempre trabajando con aceite. Recuerden, porque si no, no voy a poder hacer circular el liner. Voy a iluminar con la mezclita que ya he formado, pero siempre es variante. Siempre hay variables en el color. Entonces recuerden no tener un solo color armado. Nosotros sabemos que el marrón lo trabajamos con rojo, amarillo y blanco para iluminar. Entonces vamos cambiando las tonalidades porque esa es la riqueza de tonos que debe tener un cuadro. Sabiendo la fórmula con la que nosotros vamos manejándonos dentro de la gama de los marrones, es importante también jugar con una diversidad de tonos que podemos lograr a partir de ellos. Rojo, amarillo, una pizquita de blanco y si está sucio el pincel no importa porque estamos iluminando dentro de la gama de los marrones. Rojo, amarillo y blanco. Algunos impactos lumínicos nada más. Algunos, para que note una filtración lumínica y no nos dé la sensación de estar dibujando en forma absoluta con la luz. Recuerden que después el follaje también va haciendo sombra, entonces no nos podemos permitir iluminar absolutamente todo. Acá tenemos que manifestar que la luz viene del lado izquierdo. Presiono entonces la iluminación, la estoy haciendo desde izquierda a derecha. Yo voy a empezar a ensuciar con un poco más oscuro. Voy a ir con el azul más el tierra sombra. Un poquitito amarillo también, pero azul y tierra sombra por sobre todo. Voy a manchar. Fíjense, fíjense, como también jugamos con que el fondo se encuentra húmedo. Eso es importante para manifestar lejanía. Así que nos sirve perfectamente para eso. Siempre de oscuro. Voy a ir soltando también, de alguna manera, como para dar la sensación de oxígeno. Esto que nosotros hemos iniciado también vamos a dar un poquitito más de oscuridad. Y después toda esta parte la hacemos mucho más oscura. Desde ahí van a empezar a salir los troncos y todo lo demás. Total, ya los últimos planos, la lejanía, ya lo vamos consiguiendo con la incorporación en los últimos planos con el cielo. Un poquitito de azul y tierra sombra. Recuerden que el azul es un color mucho más oscuro de los colores primarios que nosotros trabajamos. Pero nunca es un color que nos va a manifestar sombra. Les digo esto porque muchos confunden al azul con sombra. Y ya creen que porque pusieron azul, ya esto nos queda en sombra. De ninguna manera. Vamos a trabajar el tronco. Para el tronco también vamos a trabajar con un pincel que sea de cerda para no tener que cargar demasiada materia y nos permita luego seguir matizando. Recuerden que nosotros cuando trabajamos el óleo vamos a trabajar de mayor espesor a menor espesor en la capa de pintura. Para eso después tenemos la posibilidad de seguir trabajando mediante veladuras. Recuerden que si queremos mantener la teoría del marrón voy a tener que trabajar con rojo, amarillo y un poco de blanco. La mayor proporción que nosotros pongamos de blanco va a ser el agrisado que nosotros vamos a obtener. Pero si queremos trabajar dentro de la gama de los marrones vamos a tener que trabajar con rojo y amarillo en mayor proporción. Presiono en la luz, presiono en la luz y voy en disminución hacia la sombra. Y después vamos a este tronco, vamos a empezar a cargarle follaje. Vamos a empezar a trabajar sobre los primeros planos, vamos a empezar a ensuciar como para después poder tener la posibilidad de poner luz. Y que no se ensucien los colores. En principio nosotros lo que hacemos es manchar de alguna manera los diferentes planos. Gracias. 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 Gracias.